Oficiales de Santa María crearon un plan de acción el mes pasado, con el propósito de realizar mejoras de seguridad y de infraestructura de acuerdo con las sugerencias y quejas del público. No obstante, el estacionamiento sigue siendo un dilema, en especial en la zona noreste. Cada vehículo que existe y si pagan los impuestos, tienen derecho de usar el camión en la calle como ellos desean. El problema es cuando no hay cortesía sobre los vecinos. Existen pautas que comúnmente son quebrantadas en cuanto a la ubicación de vehículos en residencias y calles públicas. El oficial de cumplimiento de códigos de Santa María, Ezequiel Moreno, nos dice cuáles son. No pueden parquear o estacionar sus vehículos en el pasto o en la tierra. No puedes tener vehículos comerciales en la propia, en ningún tiempo. Se puede estacionar en el camión, en la calle, delante de su propiedad. Otro código dice que no puedes estacionar un vehículo más de 72 horas en un lugar. Estos reglamentos existen para mantener los precios de las propiedades, al igual que por cuestiones de seguridad y estética. Para lidiar con estos problemas, la ciudad ha implementado el programa Caminar y Hablar, en el cual oficiales de policía instruyen a los residentes en cómo asegurar que sus viviendas y estacionamientos estén de acuerdo a las normas locales. Cada tercer jueves del mes se lleva a cabo esta actividad, en la cual buscan difundir información y crear una relación con la comunidad. Está diseñado para informar y educar a los ciudadanos de Santa María sobre los códigos municipales que existen. El deseo de nosotros es comunicar con cada ocupante de cada residencia que tenemos en la ciudad. Si le gustaría proponer cambios, comuníquese al 805-925-0951 por la extensión 310 o visite la página de internet www.cityofsantamaria.org. Rafael Sánchez Cruz, Noticias Univision, a su lado.